Mañana al amanecer dos hombres pelean a muerte No más por una mujer, caramba que mala suerte Ahora la gente murmura y se veía tan decente Uno defiende su olor, otro no sé a qué se atiende La tentación fue su error, otra que el diablo no duerme Más fuerte es una mujer, que aquella yunta de bueyes Un día no salía José, dejando a su esposa en casa Creyendo que él era fiel, otro hombre la acariciaba Fue suerte o casualidad, descubrir que lo engañaba Llegó temprano esta vez, a misa quería invitarla Que rabia llega a Arider, no estaba sola la ingrata Al panteón van a llevar, dos muertos que ya no cuentan Sonriendo los ve pasar, en casa otro la espera Que triste morir así, por quien no valía la pena De luto no se vistió, es una viuda contenta La historia me la contó, alguien que estuvo con ella Ayer se las pedí, me dijeron que no Se rieron en mi cara y eso sí que me dolió Yo quise hacer las cosas como un hombre de honor Mi suegro no llegaba y mi suegra me atendió Una decía que sí, otra decía que no En eso llega el fuego y el relajo que se armó Lo que a mí me pasó, se los quiero contar Que sirva de experiencia pa'l que se quiera casar Tan enojado estaba, mi suegro no entendía Mi suegra mal pensaba que otra cosa le pedía Trataba de explicarle, cual era mi intención Mi novia se reía, mi novia se reía de curiosa situación Una decía que sí, otra decía que no En eso llega el fuego y el relajo que se armó Lo que a mí me pasó, se los quiero contar Que sirva de experiencia pa'l que se quiera casar A su hija quiero fin, no me la quieren dar Mañana no amanecer, mañana no amanece Ya saben con quién está Me voy a despedir, se me hace tarde ya Mi novia está esperando y me la voy a llevar Una decía que sí, otra decía que no En eso llega el fuego y el relajo que se armó Lo que a mí me pasó, se los quiero contar Que sirva de experiencia pa'l que se quiera casar Ah, pero no amanecerá No quiero acordar menos, porque me hace tanto daño Pues me duele recordar, de sus ojos y sus manos No quiero acordar menos, de sus besos y regaños Es tan inmenso el dolor, me hace falta su calor Y enredarme entre sus brazos No quiero acordar menos, me traiciona el pensamiento Y este cerco corazón, no te olvida ni un momento No quiero acordar menos, me traiciona el pensamiento Siento frío en mi corazón, ¿dónde estás? ¿Cuánto te quiero? No quiero acordar menos, me traiciona el pensamiento Y este cerco corazón, no te olvida ni un momento No quiero acordar menos, me traiciona el pensamiento Siento frío en mi corazón, ¿dónde estás? ¿Cuánto te quiero? No quiero acordar menos, me traiciona el pensamiento 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 Depiéndete corazón, no permitas que te humille Depiéndete corazón, que no miren que estás triste Depiéndete corazón, y por Dios no des la espalda Aunque sientas que por dentro, te está llevándola Depiéndete corazón No por mucho que la quieras, hay que agachar la cabeza No te rindas corazón, pues amores como el de ella Se dan en cualquier maceta, y no pasan del corredor Depiéndete corazón, y por Dios no des la espalda Depiéndete corazón, aunque sientas que por dentro Te está llevándola, defiéndete corazón Los amores a la fuerza, siempre te dejan tristeza No te rindas corazón No le ruegues que te quiera, ten un poco de vergüenza Y otro poquito de olor Depiéndete corazón A grito no fui a sacarte la casa, ¿dónde está? Por andar de cacalera la comida se quemaba Las mujeres son carambas, juntas no deben andar En casa de la vecina nada tienes que buscar Adentro ya de la casa, ella se puso a llorar Me pedía la perdona, que no volvería a pasar Me pedía la perdona, que no volvería a pasar Yo te digo mi mujer, no la chistes es cantar Ya te me vas componiendo, o te mandas a Chihuahua Chihuahua, mujer con obligación, una casa que cuida Si no oyes bien el consejo, después que te va a pasar Adentro ya de la casa, ella se puso a llorar Me pedía la perdona, que no volvería a pasar Me pedía la perdona, que no volvería a pasar Te vives en los cacales y eso no debe de ser Llegando yo del trabajo, si hay comida es la de ayer Me cansaste la paciencia, ya no te pude aguantar A ver si te da vergüenza, ya en tu casa vas a estar Adentro ya de la casa, ella se puso a llorar Me pedía la perdona, que no volvería a pasar Me pedía la perdona, que no volvería a pasar No, 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 no Ella acúsame de todo, pero nunca de ladrón Si es que yo probé tus labios, a la fuerza creo que no Cierto que uno algunos besos, fuiste tú quien me los dio Si me enredo entre tus brazos, el permiso se lo dio Creo que no hay ningún delito, pues culpable no soy yo Pues ladrón es el que roba, y eso nunca lo hice yo El camino de tu cuerpo, fuiste tú quien me enseñó No, 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 no Ella acúsame de todo, pero nunca de ladrón El camino de tu cuerpo, fuiste tú quien me enseñó Ella acúsame de todo, pero nunca de ladrón Si es que yo probé tus labios, a la fuerza creo que no Cierto que uno algunos besos, fuiste tú quien me los dio Si me enredo entre tus brazos, el permiso se lo dio Creo que no hay ningún delito, pues culpable no soy yo Pues ladrón es el que roba, y eso nunca lo hice yo El camino de tu cuerpo, fuiste tú quien me enseñó No, 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 no Ella acúsame de todo, pero nunca de ladrón El camino de tu cuerpo, fuiste tú quien me enseñó Ya perdí hasta la cabeza, el orgullo y la vergüenza Y arrastrando mi tristeza, no me puedo consolar Si por pobre la perdí, es injusto este penar Que siendo hijos del destino, no nos trata por igual Maldita la tristeza, maldito este dolor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Que desgraciadamente, por dinero me cambió Podrás venderle tu cuerpo, pero nunca el pensamiento Y tu castigo será, estar soñando conmigo Y tener que estarle metiendo Ojalá y no te arrepientas Y en tus noches de tristeza Maldiciendo la riqueza De mi amor te acordarás Porque en esa jaula de oro Un adorno tú serás Y le entregarás Y le entregarás tu cuerpo, pero tu amor jamás Maldita la tristeza, maldito este dolor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Maldita la pobreza, maldito sea tu amor Que desgraciadamente, por dinero me cambió Una vez más Creí que era mía la felicidad Nada es verdad Un sueño de tantos, solo eso y nada más Viene y se va Dice que algún día ya se quedará ¿Cuándo será? Seguiré esperando, yo sé que llegará Porque el destino, siendo mi amigo No me ha querido regalar Soñar contigo, está prohibido Y eso no es felicidad En mi camino, lo he conocido Quien tenga todo y quiera dar Quiero conmigo, un gran cariño Todo su amor y en el confiar Duele en verdad Quiero y no me quiere Quiero y no me quiere, hay que soledad ¿Dónde andará? Con quien siempre sueño Y como será Porque el destino, siendo mi amigo No me ha querido regalar Soñar contigo, está prohibido Y eso no es felicidad En mi camino, lo he conocido Quien tenga todo y quiera dar Quiero conmigo, un gran cariño Todo su amor y en el confiar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alguien siempre ha sido así Me han herido tus desprecios Las migajas que me das, me las sobras y te vas Y siempre es muy alto el precio En las rosas del amor, siempre soy el perdedor Cual pecado es el que debo Hasta cuando va a acabar, y dejan de lastimar Con sus burlas y desprecio Hasta cuando va a acabar, y dejan de lastimar Con sus burlas y desprecio Una y otra y otra más, me lastiman y se van Y de amor me estoy muriendo Una y otra y otra más, dicen que me aceptarán Como soy y lo que pienso Soy muy pobre, ya lo sé No me dieron a escoger Y tampoco me arrepiento Una y otra y otra más, me lastiman y se van Y de amor me estoy muriendo Una y otra y otra más, dicen que me aceptarán Como soy y lo que pienso Solo pido ser feliz Busco que se rían conmigo No que se burlen de mí Busco que se rían conmigo Casi no te va a acabar, dejan de lastimar La y otra más, dicen que me quedo No que se rían conmigo Y dejan de lastimar Por ahí dicen que los años que te amenzan o te amantan Yo digo no son los años, la mujer ataranta Es cierto, los tiempos cambian, las mujeres son malistas El hombre ya no es el de antes, ya más de cuatro les cuesta Ay, 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 que bellazo, que santos hacen mujeres Que a los hombres nos encantan, ay, 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 hay que aprender Algunos les gustan tanto que hasta por ellas se matan Las mujeres al pasar mueven tanto las caderas Y el hombre no más las ve y dice, caray, son ajenas Y al río van a lavar, dicen que hay muchos tirones Y algunos desde que nacen ya de por sí son piscoles Ay, 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 que bellazo, que esas cosas de mujeres Que a los hombres nos encantan, ay, 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 hay que aprender Algunos les gustan tanto que hasta por ellas se matan Morirse de amor no vale, habiendo tantas mujeres Todas son para nosotros, para la yunta, los dueyes El hombre sale a la calle según el haber que encuentra Dejando la cama fría, yo soy el que la calienta Ay, 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 que bellazo, que esas cosas de mujeres Que a los hombres nos encantan, ay, 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 hay que aprender Algunos les gustan tanto que hasta por ellas se matan Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias.